¡Hola! Bienvenidos a Camina Come Vive. El día de hoy te voy a enseñar a preparar salsa de tomate básica. Vamos a comenzar colocando una olla con agua hasta que hierva. Colocamos los tomates uno a uno. Ten cuidado de no quemarte. Los tomates deben estar ahí aproximadamente un minuto. Luego los vas retirando. Y vamos a proseguir a quitarles la piel. Que ya ves que con el agua caliente se les va aflojando muy fácil. Le vas quitando toda la piel con un cuchillito y también quitas la ramita. Sale muy fácil. Es muy fácil quitarle la piel después de escaldarlos. Ya le hemos quitado toda la piel a los tomates y vamos a proceder a triturarlos. Yo uso una batidora de mano, pero si tienes una licuadora también sirve. Los puedes poner todos en la licuadora y los licuas. Hasta que quede bien líquido. Con un colador de hueco grande lo vamos a pasar toda la preparación por el colador. La idea de esto es retirar las semillas y algunos trocitos de piel que hayan quedado. Esos son todos los restos de semillas y de pielesillas que han quedado. Es para que quede más suave la textura de la salsa. Ahora pasas a una olla y cubres el fondo con un poquito de aceite de girasol. Vamos a sofreír un poco la cebolla. Vamos a sofreír una cebolla. Vamos a sofreír un poco la cebolla. Espera unos segundos hasta que esté sofrita, a tu gusto Luego agregamos el ajo Y también lo sofreímos un poco Y después agregas toda la salsa ya licuada Lo revuelves bien Y lo tapas hasta que rompa el hervor Al romper el hervor Lo revuelves otra vez de vez en cuando Y bajas el fuego Nuestro invitado de hoy es el tomate Originario de América Los conquistadores españoles se encargaron de llevarlo por toda Europa Y así se conoce en el mundo entero Y forma parte esencial de la dieta mediterránea Tiene un nivel calónico muy bajo Ya que está compuesto básicamente de agua Aunque tiene otras propiedades muy importantes Como que es una gran fuente de vitaminas Como vitamina C y vitamina de complejo B Y también minerales como potasio y magnesio Otras vitaminas que casi una de las más importantes Es el licopeno Que junto a la vitamina C lo hace un potente antioxidante Como parte de la dieta mediterránea Aquí en España podemos encontrar Estas variedades entre otras de tomates Entre las que más se conocen es El corazón de huey Tomate de rama Que es este que tenemos aquí El tomate que usualmente colocamos en la ensalada Que es tomate de ensalada o de bola Y este tomate que tiene un sabor muy delicado Es muy rico para ensalada también Se llama tomate cumato Y no es verde su color Es así Es entre verde, casi negruzco Y tiene un sabor muy delicioso y delicado Las preparaciones más usuales Con las que podemos hacer Con las que podemos hacer productos con tomate Son salsas Mermeladas El ketchup Es uno de los ingredientes fundamentales La salsa barbacoa Tiene una amplia gama De productos Con los que podemos hacer preparaciones con tomate Una vez que haya adquirido la consistencia deseada O sea, el espesor que nosotros queremos que tenga La vamos a saborizar con sal Agregamos sal al gusto Y pimienta Y se procede al envasado Si queremos congelarla La envasamos en plástico Si la vamos a usar En los próximos tres días La envasamos En un frasco de cristal En una cajita de plástico Para llevarla al congelador Nos puede durar Hasta seis meses en el congelador Y hasta tres días en la nevera Pero también está Ricamente compuesto El tomate en su composición Es básicamente Gran parte de agua Gracias por verme Cualquier duda, sugerencia o comentario Me lo puedes dejar en la cajita de información Suscríbete a mi canal Y me puedes seguir por las redes sociales Facebook e Instagram Como Camina, Come y Vive Muchas gracias Chao ¡Gracias!